¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo sé de dónde vienen todos tus miedos a ser madre. Y yo estaré aquí para lo que necesites. Fuera de mi casa, coño. Me voy, pero tú no me echas. No olvides que el 50% de esta casa es mío. Te he pedido perdón de muchas maneras. Y te lo vuelvo a pedir ahora. Me voy a quedar unos días más a ver qué averigua. Y ahora que habéis vuelto a ser buenas hermanas, me vais a explicar de una vez qué os pasó para que os dejarais de hablar durante 14 años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!